Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y bueno, estamos hoy aquí en Corridor of Hell porque traigo una especie de reto, de práctica para Tower of Hell, pues eso, más o menos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues antes que nada vamos a esquipear este Corridor, ¿vale? Para empezar totalmente de cero Y sí, con el bloqueo de mayúsculas, cosa que odio, ya de todos he sabido, eso andaba, lo habéis visto, ¿verdad? Yo también me he dado cuenta de que eso tenía como una cinta que caminaba Y me he dado, he tocado la luz, es que me resulta tan difícil esto, no podéis ni imaginar el punto hasta el que me cuesta Que se gire toda la pantalla entera, cuando yo lo que quiero es fijarme en la vista sin más ¿Para dónde debería de ir? Quizás para este lado, porque aquello gira demasiado No sé si me convence No, ¿qué ha pasado? Que había quitado el bloqueo, ve, ya no sé ni lo que estoy haciendo Me estoy liando, pero muy malamente A ver, ¿qué es lo que se mueve? Esto y esto, ¿verdad? Tío, yo de verdad no entiendo a la gente que le gusta jugar con esto Será la poca práctica que llevo Pero es horrible para mí Vale, hasta aquí todo bien Vamos con calma La cuestión es pasárselo Hoy no pretendo hacer ninguna clase de récord Que bueno, si lo hago, pues bienvenido sea, ¿vale? Pero hoy mi intención sobre todo es Eso no era, ¿vale? Pero mi intención sobre todo es conseguir pasarme algún corredor Pues con el bloqueo de mayúsculas Porque nunca lo he hecho, creo O sea, creo que una vez llegué a hacerlo en primera persona Eso también fue un reto bastante chungo para mí Pero es que creo que incluso Es que no sé si decir que prefiero la primera persona Al bloqueo de mayúsculas, la verdad Me ponen un aprieto a la hora de tener que decidir Cuál es lo peor y cuál es lo que más prefiero Porque en primera persona no sé calcular dónde estoy Para ver los saltos Y aquí es que directamente se me complica todo demasiado Y yo no sé Es que veis esto de que mi muñeco se mueva Por yo girar lo llevo muy mal Venga y venga De momento, bueno, al fin y al cabo Tampoco estamos haciéndolo horriblemente malo Eso quiero creer Vale, hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Y... ¡Y Dios mío! ¡Case lo leo! ¿Y aquí qué hay que hacer? No veo nada Estoy bien ¡Ay! No sé qué estoy haciendo con mi vida ahora mismo Sufrir Eso es lo único que sé que estoy haciendo Aquí ¡Ostras! Vale, vale Pues ni tan mal No, me espero O sea, yo de aquí no me muevo ahora mismo Lo único que sé es que tengo que saltar hasta aquí Ahora supongo que tengo que venir aquí ¡Ay! No veo un pimiento La bola esta La bola esta ¡La bola esa se mueve! ¿Cómo se supone que tengo que mantenerme ahí hasta que venga la otra parte? ¿O qué tengo que hacer? ¡Ay no! Con lo bien que iba yo iba a ganar ¡Oh! No soporto pegarme a la pared y que me quite la visión O sea, ¿cómo se puede hacer esto? Si yo hago así Y hago así Y ya no veo Cómo sea donde voy a saltar Es que no se puede O sea Estáis locos los que preferís jugar con bloqueo de mayúsculas Lo digo con todo el cariño del mundo Pero estáis chiflados de la cabeza ¿Cómo va a ser mejor que hasta te tapones la vista esto? Por irte para un lado Es que no Es que lo siento Pero no, esto no es así Esto es muy difícil Y a mí no me gusta Va, esto es que nos viene Es la práctica perfecta Es que ahora no sé ni a dónde salto Es la práctica perfecta para luego hacerlo en Tower Así que bueno Vamos a ver si lo conseguimos Y al próximo día pues andamos un poco más preparados A ver Me lo quiero tomar con calma No quiero ir a lo loco Que normalmente suelo saltar ahí un poco sin pensar Y no es lo ideal ahora mismo Venga, antes hemos hecho esto Bastante bien Casi me mato No pasa nada Aquí Esto aquí Y esto Perfecto Venga, este también lo hemos conseguido Simplemente cuando la cosa esa pase Tenemos que pasar nosotros Y ya está Casi me caigo Y aquí Vale, muy bien Ahora Es que este no sé cómo es Este no tengo mucha idea de cómo es O sea, sé que tengo que venir aquí Y de aquí, ¿qué hago? Saltar allí O de aquí No Es que no llego Vale Aquí Supuestamente No sé cómo he hecho eso Pero lo he hecho Que es lo que importa Esto no se mueve, ¿verdad? No sé qué nivel es este Pero supongo que tengo que saltar aquí Y esperar a que esto me lleve a alguna parte Por ejemplo Aquí Hay alguien que se está mosqueando un poco No sé si lo estáis escuchando Pero yo también estaría mosqueada ¿Qué me estás contando? Corre, 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 corre ¿Qué dice? ¡Esos pinchos! ¡Ay, Dios mío! Vale No me lo creo, ¿eh? Lo voy a conseguir Confío No me voy a caer al final Ay, Dios mío Como me caiga al final Me da algo Te prometo que como me caiga ahora Yo Yo No sé No te lo creo No te lo creo ¿Quién sabía que eso iba a pasar? Que levante la mano Tío Es el peor día de mi vida ahora mismo Es que no sabéis todo lo que me ha pasado hoy Y esto solo lo reafirma Yo lo sé Cuatro minutos ¿Creéis que en cuatro minutos se le capa? O sea, es que ya me lo he pasado O sea ¿Que me quedaba un salto solo? ¿O dos? O sea, está Ay, cuidado Que se me ha quitado el bloqueo ahora mismo Voy a saltar desde aquí Porque es que desde allí No sé ni cómo no me maté antes Al quitarme la visión Vale, prefiero hacerlo desde aquí Porque ya le he cogido el truquillo a este lado Y aquel seguramente me mate Vale Encima del circulito ese Me pone un poco nerviosa ¿Por qué tengo que tener un circulito ahí al lado? No quiero ningún circulito ¿Vale? Aquí Aquí Y aquí Y saltamos Y aquí todo bien Vale Pues es que en realidad No es tan complicado No lo tenemos difícil La torre esta Por lo menos El corredor Aunque se me complica Por la visión esta No lo tenemos Como que tan difícil En realidad esto Es que no Creo Tío No veo un pimiento No te vayas Mira Voy a hacer una cosa Porque ya me estoy poniendo nerviosa Vamos a esquipear Y vamos a intentarlo nuevamente en otro ¿Vale? Y a ver si lo conseguimos A ver Van a caer los pinchos Ya este lo hemos pasado Son momentos O sea que no tenemos problema con él Simplemente es esperar Y ya está A lo mejor aquella no era nuestra torre No era nuestro corredor Teníamos que esperar a uno Y ya está Vale De momento Bien Creo Que se me hace más fácil Jugar con esto Con el bloqueo de mayúsculas En corredor Que En Tower of Hell ¿Eh? Diría yo En primer momento Si que es verdad Que aún así Me está costando Pero creo que Que en este juego En concreto Me está costando Un poco menos ¿Qué es esto? Ay ¿Qué me estás contando? Me ha engañado No había visto yo Que esto se movía Qué mala suerte Va, va Hasta donde hemos llegado Ha sido fácil Creo que podemos lograrlo Creo que Tenemos las herramientas Suficientes Para conseguirlo hoy ¿Qué me decís? ¿Confiáis o no confiáis? Quiero ver vuestras respuestas En los comentarios En este momento Antes de que termine De pasar nada Antes de que veáis Que acabo de morirme De nuevo Y que probablemente No lo consiga Corre, 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 corre ¡Uy! Ay, Dios mío Que pensaba que me iban a atropellar Y ya he dejado de caminar Luego he visto que a lo mejor Podía salvarme Y he seguido caminando Todo mal Guau Es que Es Eso ha sido mentira Eso ha sido mentira Lo sabe tú Lo sé yo Lo sabemos todos Que eso ha sido mentira Y que en realidad No me han dado Ni de casualidad ¿En serio he pisado eso? Pero si he saltado bien Si es que no tiene sentido Que le haya dado Pero bueno Yo que sé Si dice que sí Pues será que sí Nosotros vamos a intentar Hacerlo bien Concentraditos Sin liarla Guau Es que Todavía me está doliendo El haber muerto antes Al final, eh Cuidado Me está picando un ojo Y eso Está chunga la cosa Vale, vale Ya está Solucionado A ver Esto camina Y esto Me tiro por aquí Vale Es que solo tenía que fijarme En que eso caminaba Pero es que no tenía ni idea No te me vayas Tú No hagas nada raro Bien Parece que el puente Se haga en cualquier momento Espero que no sea así La verdad Ay, ay, ay Sufro con estas cosas, eh Te lo prometo Pero creo que podemos Bien Bien, 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 bien Es que yo creo que en primera persona Se me complica más Porque no No calculo dónde estoy Cuánto Saltito me queda Y estas cosas Aquí por lo menos Aunque Vea la visión rara Porque no estoy acostumbrada Creo que me resulta Un pelín más fácil Que hacerlo en primera persona No sé Es la sensación que me da Vale Cuidado Que esto sí sé Que camina Vale Y corre, 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 corre Sin pensar ¡Salto, salto! Lo hemos conseguido Ya está Yo con esto Me doy por satisfecha Encima En tiempo récord Que no Que no es que haya cumplido un récord Pero ya para ser En bloqueo de mayúsculas Pues es en tiempo récord Porque me lo he pasado Ya está Y cualquier tiempo que hiciera Era récord Y estoy contenta Estoy contenta El primero ha estado a punto O sea que casi, casi, casi Podría dárseme un poquito Por válido Un poquito Tampoco mucho Porque al final Me faltaron un par de saltitos Pero estaba en la última prueba Era fácil Pero se me lió En fin Pero este segundo Sí que lo hemos hecho No sé si a la tercera Creo que he muerto dos veces Por tonterías Por no darme cuenta Pero bueno Al fin y al cabo Lo hemos conseguido Que es lo que importaba realmente Y nada Que lo vamos a dejar por aquí Que ya sabéis Que tenéis todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame y dejame un comentario ¡Adiós!